D&C Infantil. Desde el 2001 estamos enfocados a diseñar y confeccionar las mejores piezas infantiles, con dedicación y cariño como dice nuestro eslogan. Telas de bonitos diseños, bordados, aplicaciones y las necesidades y sugerencias de nuestras clientas componen nuestro material de trabajo para ofrecer propuestas armónicas con color y entretenidas. Sábanas para cunas, cubrecamas, protectores, cojín de lactancia, toallas infantiles, cortinas, cenefas infantiles, entre otros. Gracias por ver el video.